¡Tamara! ¡Aquiro! ¡Qué bárbaro! ¡Está por ahí! ¡Ay, Tamara! Si aplaudí fuerte aparece, yo te dije. ¡Hola, Tamara! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cómo están? ¡Súper bien! ¿Y ustedes? Muy bien, también agradecida por este encuentro, el enlace. Contanos, ¿cómo fue tu experiencia en Casa Talentos? Y estoy muy feliz, muy agradecida con las personas, con la producción de América TV, de Casa Talentos, en nombre de la señora Andrea Ugarrisa, que es nuestra conductora y muy feliz. Ella es la diva del Canal América, Andrea Ugarrisa es la diva del Canal América y está más hermosa que nunca preparándose para la segunda temporada. Yo quiero saber qué estilo de música hace este, podemos escuchar un poquito, vamos a ver si la conexión de internet nos permite escuchar un poquito de tu música, de tu arte. Y la verdad, mi fuerte es la música paraguaya porque siempre quise llevar en alto nuestro folclore, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Tamara, 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 te queremos hablar, lastimosamente la conexión no es muy buena, pero te escuchamos, te queremos escuchar, queremos traerte aquí en vivo, así te escuchamos mejor, solamente por el internet te cortamos, te pedimos disculpas, pero está súper genial. Quiero que me digas, Tamara, ¿cómo hacemos, cómo hacen para inscribirse? Conta cómo fue la experiencia. Quiero que alientes a los jóvenes porque vos, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 16 años. Jovencitos o jovencitas como vos para que se empiecen a inscribir para la segunda temporada. Sí, y les invito cordialmente a los comentarios. En el Instagram están como casatalentos-pi, si no me equivoco, y a Andrea Ugarrisa también se le puede inscribir a ella en su privado y bueno, coordinar y es una experiencia demasiado hermosa, se aprende muchísimo, es genial, sinceramente estoy muy feliz. Tamara, estás invitadísima para que vengas al piso, te queremos escuchar aquí con todo el micrófono, con todo lo que tenemos aquí para ofrecer un buen show. Lastimosamente estamos con un pequeño... Te voy a llevar a mi arpista. ¿Cómo se llama la arpista? Internacional, imagínate el honor, el placer que tengo de estar con Lucas Aracho. Hola, buen día, gracias por estar aquí para este programa y ahí estaremos muy pronto. Por favor, Lucas, vénganse aquí con Tamara, por supuesto. Internacional, Lucas, ¿por qué? Contame. Sí, tengo una territoria bastante larga, ya con el arpa. Toco el arpa hace 18 años y estuve en países como Alemania, Suiza, Austria, Italia, Dubai, China, Corea y algunos países más de Latinoamérica. Y bueno, es un placer ahora estar compartiendo con Tamara una promesa del arte y bueno, ahora ya le voy a estar acompañando. Agarro mi silla y me retiro. Vos sabés que yo me saco el sombrero ante los artistas para vallos y creo que es lo más lindo de este trabajo. No puedo ni hablar porque me emociono todo. Lo más lindo de este trabajo, conocer a gente tan talentosa, con tanta trayectoria. Pero vos, ¿cuántos años tenés o una criatura? ¿Cuántos años tenés o una criatura internacional de cuantos años? ¿Cuántos años ponemos? La verdad que no veo desde acá, no me puedo acercar al director, ¿verdad? Ah, bueno, bueno. Veinticinco, treinta, exagerando. ¿Veinticinco? ¿Cuánto? Tengo veintiocho. Ah, mira un poco. Y recorriste, ¿desde los cuántos años empezaste a recorrer el mundo? Desde los catorce, por ahí. Y desde los nueve años, por ahí. Desde los catorce recorriendo el mundo con arte, señoras y señores, que es lo más importante. Bueno, chicos, invitadísimos. Tamara, muchísimas felicidades por el premio, que sigan los éxitos y nuestro arpista internacional te queremos tener aquí, por supuesto, y que nos cuentes toda tu historia y tu trayectoria. Tamara, comprometida, ¿sí? Sí, comprometidísima. Muchas gracias. Un beso grande, chicos. Cortamos simplemente porque la comunicación no está tan bien, pero la próxima haremos algo un poquito más largo, algo mejor hecho. Muchísimas gracias. Ok, bien.